Suscribiros a la cara con la campanita para juntos superar a Gamefer Vale chicos, esta es Mai y ahora mismo estoy en la cuenta de Te doy skin de Gremosa Con la cuenta que hice el streamer sniping a la señorita Claudia Vale chicos, acabo de saltar arenas ardientes Después de la primera partida que le hagamos streamer sniping voy a cambiarme este nombre de cuenta Al nombre de Paula por Arta, es decir, al nombre de mi exnovia Por si no lo sabéis en el anterior vídeo, Mai conoció a Paula Después de que yo estuviese ignorando a Mai dos o tres horas Y después jugando partidas llamaba a Mai a mi cruz que está ahí Por el nombre de Paula Y claro, si de repente a una chica que es tu crush la llamas por el nombre de tu exnovia Es como, y claro, se jodó muchísimo conmigo Y como vea que mi exnovia le está haciendo streamer sniping y le está jodiendo el directo Se va a cabrear muchísimo con ella y sobre todo conmigo Porque imaginaros que le mata a una cuenta que se llama Paula por Arta ¿Cómo se quedará? Estará súper rayada y es lo más normal del mundo Vale, ahora mismo Mai está justamente en el hotelillo, tío Y Mai es muy buena, eh Así que no va a ser misión fácil matarla en pedazo de cuatro partidas No le voy a hacer un streamer sniping, le voy a hacer cuatro Y tres con el nombre de Paula por Arta Está justamente ahora mismo en el puerto, chicos Pero claro, yo no tengo malditos escudos Acordaros chicos, si llegamos a 20.000 pedazos de likes Y a 25.000 personas en la tienda que estamos súper, súper cerca Le pediré a Mai ser mi novia en el directo Y obviamente lo subiré al canal Así que quiero que todo el mundo le esté dando like y suscribiéndose Porque es súper importante Vale, creo que ya sabe que estoy aquí, chicos Creo que ya sabe que estoy aquí porque acabo de apuntar hacia aquí Vamos, mini escudos, por favor Una escopeta, bien, una escopeta Ahora mismo unos mini escudos, por favor Eso es lo único que quiero ¡Por favor! Le llevo la pelota a Mai, le llevo la pelota a Mai Vale, está justamente en este edificio, chicos Está en el de frente Vale, acabo de coger un puto coche Parece que está yendo a por mí Vale, por favor, uno mini escudos, por favor Rezo, 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 rezo ¡No, tío! Nah, pues me tendré que enfrentar sin mini escudos, chicos Estoy jodidísimo, eh ¡Mai está yendo a 100! Nah, eh, ella ahora mismo va a 100 A 100, a 150 de vida ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¡Pues claro que me ha visto! ¡Arta, cómo no te va a ver! ¡Cómo no te va a reír, Mai! Tranquilidad, tranquilidad ¡Madre, madre! ¡Pues agranadazos! ¡Pues agranadazos, chicos! ¡Agranadazos! ¡Tío! No puede ser 128 de vida, chicos Y ya 150 Vale, perfecto ¡Qué buena! Vale, 16 más, tío ¡Estoy toqueísimos! ¡Tío, no puede! ¡No para de meterme en puta palacio! ¿Vale? ¡35, buena! Está bien, chicos Estamos muy bien Estamos muy bien Estamos muy bien Vale, 16 más, tío ¿Puedo parar de pegar esas cantidades tan ridículas? Vale, está aquí Tío, tío, tío ¿Cómo lo hace tan rápido todo, Mai? Vale, vale Está chucadísima, chicos Está chucadísima Pero yo también ¡No me quedan balas! ¡Vamooos! ¡Ja, ja! ¡Let's go! ¡Vamos, Mai! Ahora mismo me llamaré Paula X Arta O sea, tener seguro Que cuando vea este nombre Mai Se va a cabrar muchísimo conmigo Y sobre todo Porque va a hitear muchísimo a Paula ¡Masierros! Ahora mismo estamos en directo De cara de Twitch de Mai Y yo pidiendo de salir Así que ir abajo A la descripción Conectados al directo A seguir a Mai Y simplemente digo Que se va a liar muchísimo Después de que veáis este vídeo Claro, cuando yo la mate Seguramente vea el nombre Y diga What the fuck Seguro que es la Paula esa Vaya, espero por favor Que se acuerde de Paula Vale Ahora mi mamá está Está abriendo un maldito cofre Vale, perfecto Esto genial, esto genial Si yo puedo pillar Ahora mismo El fusil este que me encanta Para poder hacer un trickshot Sería el mejor día de mi vida Vale, justamente ahí Chicos, acabo de salir Perfecto ¿Quiere el maldito fusil? ¿Se está tomando un escudo? Vale, está yendo A igual vida que yo Chicos, 200 y 200 Esto va a estar igualadísimo Vale, ahora mismo Está en el tejado Chicos Está en el tejado Está en el tejado Voy a, voy a, voy a Vale, voy a explotar esto Chicos Que explote esto Para que se crea que estoy ahí ¡Madre mía! Aquí hay un incendio Chicos, hay un incendio Vale, está justamente aquí arriba Chicos Vamos a por ella Vale, está aquí No pasa nada No pasa nada Es muy buena, eh Bueno, bueno Bueno Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Bueno, Paula A Paula no mejor No le da ninguna Pero bueno Aprovechando el mando Chicos Venga, tígame crack Tígame crack Tígame crack Vale, 29 ¿Vale? Estamos bien, chicos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale, tricción 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 Vale, vale, vale Tricción Vale ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buenísimamente buena! Mira, no está Mira, mira, mira Mira Me suicido Me suicido Me suicido Me suicido ¡No! Es que es una puta fombra Vale, me voy a suicidar otra vez Se acaba de tirar Al comercio Vale, está yendo justamente Vea Vale, chicos Vamos a espiarla Vamos a espiarla Vamos a espiarla Con muchísimo cuidado Con muchísimo ojo Está ahí, chicos Está ahí Está ahí Está ahí Música épica, editor No, no, no Música épica no Música de ninja silencioso No, no, no No, no No, no Vale, viene la tormenta, chicos Viene la putísima tormenta Vengo la mejor estrategia de todos Para que se acabe Lo máximo posible O sea Yo necesito No matarla Necesito que se acabe Con Paula Y que se entere Que es Paula Chicos Acabo de encontrar el fusil Acabo de encontrar ella Mi fusil Mi fusil favorito El fusil de Arta Vale, lo necesito Lo necesito urgentemente Pero claro ¿Cómo voy a ir para allá Si está ella? Vamos a utilizar una granada De hecho que urgentemente Para encontrar el pusillísimo fusil Vale, dime Creo que estaba aquí, ¿no? Sí, señor, chicos Lo tenemos Sí, señor Veremos el arma favorita Del Arta Squad De la mafia rusa Vamos a por ella Ahora sí Se ha ido muy lejos ya, tío Que damos solamente cuatro personas ¿Cómo se han podido matar tan rápido? Vale, nosotros tenemos muchísimo material Chicos Eso es muy bueno Porque vamos a intentar hacerle El trickshot muchísimas veces Que si con camas elásticas Que si con esto Para que ella se cabre muchísimo conmigo Bueno, voy a tirar hasta las granadas Para que Para, para que Para simplemente Para avisarla Que estoy aquí Que el tío Arta Que la mafia rusa Que la mafia rusa Viene a por ella Editor Música agresiva Vamos a por ella Vale, ella Vale, vale Me ha visto, chicos Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Entonces No ¿Cómo no le he podido dar, tío? No Otra vez No 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 Vale, vale Vamos para zona, chicos Vamos para zona La esperamos un poco Ostias 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 La madre, tú Ostias La madre Que parece que no Pero controla Parece que no Pero controla Chicos Chicos Me quedo aquí Para que ya pase justamente aquí Vale, mira Está ahí Está ahí ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? ¡Oh! Está ahí, chicos Está ahí La podría ahora mismo En pasar La podría reventar Ahora mismo Pam, 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 pam Vamos a hacer lo siguiente Se está curando Entre los árboles, chicos ¿Dónde está? ¡Uuuh! Vale, voy a abrir el drop Voy a provocarla Abriendo el drop En plan Humillación En plan Mírame, mírame, ma Vale, perfecto Llego al momento, chicos Llego al putísimo momento Jodidos árboles, tío Me van a molestar mucho Los árboles ¡No! No me lo tiro No me lo tiro Estoy 28 de vida Venga, ma Venga, ma Venga, ma Ahora mismo No vengo a hacer el tonto, eh Venga, 54 54, otra vez Vale, ahora sí Ahora es el momento, chicos Ahora es el momento Hay que dejarla tocada Vale, hay que dejarla tocada Esa es Black Os imagináis ¡Oh! Os imagináis Que lo hubiese matado así Sería lo más increíble Vale, por favor Por favor Que se anote en su nombre En mi nombre En mi nombre En mi nombre En mi nombre Sí, señor Sale el nombre Voy a ganarle La partida en la cara Me acaba de dar un putísimo No, ¿osco? Vale, 110 Perfecto ¡No! ¡No! Me acaba de matar Cristiano Ronaldo Última partida, chicos Acumulaciones Esta partida va a ser súper rápido La mato Y la invito a la sala Simplemente para que se cabre Es que me sabe súper mal, eh Hacerle esto A ver, chicos Encuentro una escopeta Y voy a por ella Estoy loquísimo Estoy más loco que San Bernardo ¡Soy un ruso loco! Pero un ruso loco Si no escopeta ¡Así que darme una escopeta ya! Vale, muchísima gracia Ya está Voy a por ella Estoy loquísimo La cabrona tiene granada De choque, chicos Vale, pillamos la altura, chicos Que la tenemos aquí ¡Sómate, maé! ¡Qué cabrona! ¿Dónde está? ¡Uah! ¡Uah! ¡Me acabo de dar un putísimo loscof! ¡Vamooos! ¡Sí, señor! Vale, vamos a salirnos Vamos a salirnos Y vamos a invitarla Y ahora calladitos Y me invitan ¿Tú matándome ¿Crees que vas a conseguir Que harta me deje? No es así, eh Yo lo que tienes Es envidia Que yo estoy con él Y a ti te ha dejado Diablísimo, diablísimo, diablísimo ¿Sabes hablar? ¿O no puedes hablar? Vale, chicos Ahora mismo estoy muteado Es que si le digo Que soy yo Ahora mismo Se va a cabrear muchísimo conmigo Porque después de la broma De lo de Paulo Que me perdonó Imaginaros hacerle esto O sea que yo sinceramente Hago lo siguiente ¡A tomar por culo! Ahora mismo estoy flipando ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis encontrado Que se ha acabado el entretenimiento? Pues no Hoy vivo muy elegante Así que por aquí tenéis Los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertidos Y yo me voy